¿Pico García es amiga tuya? No, amiga no conocida. Cuando me ve, me chupa las medias y después se va para... Porque ayer te tiraba palos en la academia. Viste, que soy mala, que no sé qué. Se quiere hacerla picante. Que ella es más buena. Lo mío es natural. Vos pusiste en Twitter que copia. Y entendí que fue... Se puso a bailar. Porque ahora todas, viste como le pasaba a la ex-mujer de Martin Lieberman. Se cree que pararse ahí, hacerse la viva. Porque tenés pico, vas a terminar siendo Janina Latorre o panelista. Chicos, acá hay un talento. Oculto, pero hay. Hay un talento. Uno. Uno. O sea, vos decís que... Y lo sabés bien, querido mío. Vos decís que no le da a la mujer del turco García. Porque ayer Marcelo estaba fascinado. Y Nelly estaba fascinado. Los invitó a bailar casi prácticamente. Ah, ¿no? Está bien. Que vayan a bailar. ¿No le creíste a Marcelo? No, no. No le creí. Pero si quieres, vos empezás a hacer así al aire. Yo hice así. Sí, ya sé. Pero ella agarra y ¿qué hace? Critica a Janina. No, no. Ella es mala. El chico, ser frontal no es ser malo. Maldad es otra cosa. Maldad es lo que hace ella. Pararse ahí y criticar a una que después... Me mandó audios. Los tengo, ahora te los mando. Janina, sos la uno. ¿Vos viste cómo te imita a Fátima Flores? La amo. Es mortal. No puedo repetir las palabras. Es divino lo que hacen. No lo podemos pasar porque es muy fuerte, pero no es para este horario. Pero búsquenlo en las redes. Bueno.